Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo nuestra línea de contacto 4742570 a la extensión 103 directamente aquí a cabina, comuníquese con nosotros. Bien, en más información déjeme comentarle que ya está abierta la convocatoria para todas las señoritas allá en Quechunquenango, pues les voy a mostrar esta imagen de la convocatoria para escoger, elegir a la próxima señorita Ocosuchil 2014. Déjeme comentarle que el ayuntamiento en coordinación con el comité organizador de la feria invitan a participar en el certamen señorita Ocosuchil 2014 y ser la representante de la tradicional fiesta en honor al santo patrón del pueblo, el señor Santiago Apóstol. Las bases, todas las señoritas que deseen participar deberán cubrir los siguientes requisitos, ser originaria del municipio de Quechunquenango o tener mínimo 5 años de residencia, tener disponibilidad de horario para las actividades propias del certamen, contar entre 15 y 22 años de edad, ser soltera y sin hijos. Las interesadas tienen a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el próximo 8 de junio como fecha límite de inscripción y deberán realizarla en la jefatura del área de cultura y eventos cívicos del ayuntamiento municipal o en la dirección del DIF de Quechunquenango, presentando los siguientes documentos, copia del acta de nacimiento, una fotografía de cuerpo entero, comprobante de domicilio. Además, el certamen para elegir a la señorita Ocosuchil 2014 se realizará en tres fases que constan de portar ropa casual, vestido de noche y traje regional. De este último tendrán que dar una pequeña reseña de su diseño, así como también de la festividad en general. En la fase final del certamen, las candidatas realizarán una serie de pasarelas y se expresarán ante un jurado integrado por expertos en la materia, los cuales elegirán a la ganadora y su fallo será inapelable. Además de ser la señorita Ocosuchil 2014 y representante de Quechunquenango, déjame comentarle que hay buenos premios, ya que se otorgarán premios a los tres primeros lugares. El primer lugar, cinco mil pesos, segundo lugar, tres mil y el tercer lugar, dos mil. Ahí tiene usted para todas las señoritas, las bellas señoritas allá del municipio de Quechunquenango. Y ya está lista y está abierta la convocatoria para la señorita Ocosuchil 2014, esta festividad allá en honor al santo patrón del pueblo, el señor Santiago Apóstol. Ahí tiene usted, apúrese a participar. Bien, cambiando de información, déjame comentarle que estuvo en la ciudad de Tixla el doctor Lázaro Mazón Alonso, fue su secretario de salud en el estado y vino a supervisar las unidades médicas en esta ciudad de Tixla. El secretario de salud estatal, Lázaro Mazón Alonso, realizó una visita a la casa de salud de la comunidad de Tecosintla, municipio de Tixla de Guerrero, para supervisar los avances en la gestión que realizó para la asignación de la clave única de establecimientos de salud, que la convierta en centro de salud y permita brindar mejor atención a la población de esta y comunidades vecinas. En la casa de salud se atiende a habitantes de las comunidades de Tecosintla, El Troncón, Potrero 1, Potrero 2, Rancho Coyote y Sacazonapa. Lázaro Mazón fue acompañado por el viejo luchador social, Pablo Sandoval Cruz, y recibido por el comisario de la comunidad de Tecosintla, Firencio Martínez Santos y el personal médico. Posteriormente, Lázaro Mazón se trasladó a la cabecera municipal de Tixla, para supervisar los avances en el equipamiento del nuevo hospital de la comunidad, que recientemente fue construido y que se espera pueda ser inaugurado en una fecha próxima por la Secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López. Incrementa la temperatura en la región norte de Guerrero, el municipio de Cocula, uno de los de mayor afectación en la comunidad de Xonacatla. Se presentaron los tres casos de mayor relevancia a consecuencia de la insolación. Así lo dio a conocer Joaquín Francisco García Ortiz, jefe de la jurisdicción sanitaria de la región norte de la entidad. La insolación es lo que más se ha atendido en esta temporada de calor en el Valle de Iguala, aseguró Rafael Mendoza Valenzo, coordinador de protección civil del estado en la región norte. Es la insolación la que más nos está golpeando. Se está haciendo comerciales en vía radio para que la ciudadanía sepa qué hacer en estos momentos de que se tiene la temperatura muy alta en lo que es el Valle de Iguala. El jefe de la jurisdicción sanitaria dijo que reportan la temperatura que les dan a conocer de protección civil del estado o con agua, aunque realmente se sienten temperaturas mayores a las reportadas, aseveró el funcionario estatal. Sí, pero realmente de manera oficial, por ejemplo, pues se rige sobre la temperatura que reporta, digamos, protección civil, en este caso con agua, sí, también es, y son, este, el sistema meteorológico también, son temperaturas que ellos oficialmente tienen registradas y oficialmente tenemos que hacerlo también de comunicación a la población. Así es, cuide su salud y la de su familia en especial, la de los niños pequeños y adultos mayores. Si es más información, déjeme comentarle que recibe el Congreso iniciativa para crear el Instituto Estatal de Bachilleratos. Maestra, si gusta pasar, por favor. El Congreso de Guerrero recibió del Ejecutivo Estatal la iniciativa para crear el Instituto Estatal de Bachillerato, que considera a todos los subsistemas de nivel medio superior. De acuerdo a un oficio que fue dado a conocer al Pleno de la 60 Legislatura y que fue firmado por el Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, se pretende que dicho Instituto Estatal de Bachillerato opere como un órgano público descentralizado. Dicha iniciativa de decreto fue turnada a la Comisión Legislativa de Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. Y hoy tenemos la grata visita de la Maestra María de los Ángeles Guerrero, Presidenta del DIC de esta ciudad de Tixla, quien pues ha trabajado, se está trabajando arrojamente por llevar beneficios a la familia Tixleca. Y bueno, nos vamos a hablar con ella acerca del evento del Día del Niño realizado precisamente este 30 de abril. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes, siempre tan amables. Es un gusto estar aquí. Gracias, gracias. Maestra, ¿cómo estuvo? Platíquenos el evento del Día del Niño. Se apapachó en grande a los pequeñitos de esta ciudad de Tixla. Bueno, efectivamente, mira, antes de un día de haber arrancado sonrisas y hasta enojo de todos los niños tixlecos, aprovecho también para enviarles un saludo a todos los niños de nuestro municipio por el ser el Día del Niño. También quiero decirles a todos los niños que son maravillosos, como los envidio. Ya pasaron muchos años, ¿verdad?, de la niñez, pero quisiera ser como los niños tienen tantos motivos para ser felices que ni sabemos en qué momento de repente les agarra la felicidad, cosa que a nosotros los adultos como que se nos va olvidando. También, bueno, los niños son motivo de enseñanza. Nos enseñan también a que podemos compartir, a que podemos estar presente en cada rinconcito o con cualquier cosa y somos felices. Ese es, este, yo estoy, aprecié mucho lo, el día de ayer que se festejó el Día del Niño. También se han perdido los pequeñitos, ¿verdad? Claro que sí. Sí, maestra. Dentro de los festejos hubo sorpresas, hubo una función de lucha libre, también hubo un pequeño desfile, por así llamarlo, ¿no?, donde participaban todos los pequeñitos. Así es, mira, en el arco que conocemos como el arco del santuario de la Señora de Nuestra Virgen de la Natividad, iniciamos con el recorrido donde afortunadamente la gente se reunió, se solidarizó con el adulto, se solidarizaron con este evento, nos venimos en desfile, ahora sí, y este, con la presencia de un gran equipo que tengo, un gran equipo que trabaja en el Día, que mira incansables, pero sobre todo, que dejan de ser esos adultos para caracterizar personajes que a los niños les agradan. Algunos con pena, otros de buena gana, pero todos dispuestos a arrancarle la sonrisa a los niños. Esa alegría. Así es. Maestra, dentro de estos festejos, se rifó la motoneta que el Día se estaba llevando a cabo hace unos meses, y la gente preguntaba, bueno, ¿y la motoneta dónde está? Por fin se rifó. Tenemos el nombre del ganador. ¿Cómo pasó esto, maestra? Varios meses, efectivamente, y precisamente por eso estoy aquí, porque le debo una explicación a todos los televidentes, a todo el pueblo de Tixla. Les debemos una explicación. Mira, que el motivo de la rifa de la moto era para nosotros recaudar fondos y comprar aparatos funcionales que tanto se necesitan en nuestro municipio, pero desafortunadamente fue un maltino. ¿Por qué no vendimos boletos? Hago público que solamente vendimos lo de 7 mil pesos, cosa que la motoneta nos costó 29 mil, es una motoneta yamaha, pero bueno, se aprende, se aprende y quisimos hacer un nuevo intento, fue cuando se viene lo de las lluvias, donde todo el problema que ustedes ya conocen, y pues lo fuimos postergando un poco. Y quisimos aprovechar este evento para rifar la motoneta, se hizo, si ustedes se dieron cuenta, hubo público, demasiado público, que es lo que yo quería para que se viera la transparencia de esto, y pues se rifó, hubo un ganador, desafortunadamente no quedó en Tixla. Esta motoneta se va a Citlala, donde yo también les agradezco, porque yo llegué de visita al municipio de Citlala, y le pedí a la compañera, precisamente a la profesora que fue ganadora de la motoneta, la profesora Rosalba Sevilla Pablillo, le pedí de favor que cooperara con nosotros, y míranos, compró varios boletos, y se quedó por allá la motoneta. Eso también es importante, porque la gente se dio cuenta que no hubo, por así decirlo, chanchullo, y la motoneta fue una rifa legal, y además, para que la gente de esta ciudad de Tixla, pues para la próxima vez que el DIP municipal haga una rifa, también participen y apoyen, ¿no? Eso es lo que queremos. Ya estamos cansados de rifas, yo creo que ya no quiere la gente, pero vamos a buscar otras nuevas estrategias. Esto, pues es una experiencia, la asumimos como tal, y nosotros seguimos apoyando a la gente, eso no nos limita. Bien, maestra, antes de irnos, ¿qué otros eventos tiene en Puerta del DIP municipal? Bueno, tenemos próximamente, es una fecha muy importante, el 10 de mayo, Día de las Madres, principal, ¿verdad? Y pues va a haber sorpresas, tenemos tres momentos para este festejo, que se va a realizar el día 9 de mayo. En el primer momento, vamos a tener el estreno de una obra teatral, que dirige el director técnico Horacio Lara Moreno, con la obra titulada Chipindel, no piensen que se trata de la idea que tenemos al escuchar Chipindel, no, es un mensaje para todas las mujeres, creo que está muy bien hecha la obra, esperamos tener éxito porque la queremos llevar a los distintos lugares de nuestro municipio. Todas esas actividades son apoyadas también por el ayuntamiento local. Sí, te decía, el segundo momento es la presentación del ballet folclórico dirigido por el profesor Víctor Manuel Marroquín, y el tercer momento, pues va a haber un disfrute de música romántica, aquí no le gusta escuchar, ¿verdad? Son canciones viejitas, pero bonitas, entonces, pues bueno, ese es nuestro evento del 10 de mayo, viene el 15 de mayo, Día del Maestro, gran labrador, ¿verdad? Gran sembrador, entonces, pues bueno, tenemos que festejarlo. Y muchos maestros aquí en Ciudad de Pixas. Es un semillero, es un semillero, y mis respetos para todos los maestros, me afecto, yo estoy en el mismo camino, porque aunque no ejerzo, me sigue gustando la docencia, me encanta. Entonces, pues bueno, nosotros hay que brindarle, no hay maestro malo, porque todos aportan una semillita para saber más y más el día de mañana. Y pues lo vamos a festejar también, tenemos sorpresas para el 15 de mayo, exclusivamente para los maestros. Eso sí lo aclaro, va a ser exclusivamente para los maestros. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Sin la ayuda del presidente municipal, profesor Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca, yo creo que no estaríamos haciendo estos eventos. Afortunadamente, estamos en equilibrio, y compartimos la idea de que las familias son nuestra provincia. y esto da lugar a que estemos atentos a cada acontecimiento que tenga que ver con TIXLA, porque, pues, nosotros estamos para servir. Esa es nuestra misión, servir. y es... Las personas que van a acudir al DIF a pedir ayuda, una respuesta, una asesoría, pueden acudir al DIF. Claro, nosotros tenemos puertas abiertas. Creo que las... Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, nos estamos retirando a las 3, 3 y media de la tarde, regresamos a las 6, 6 y media, nos retiramos a las 9, y desde ese momento, desde que llegamos, las puertas están abiertas para toda aquella persona que quiera solicitar ayuda, compartir una palabra, que me da mucho gusto la gente acude, y a mí me da mucho gusto poder escucharlas, poder participar, si puedo, ayudarles a resolver sus problemas. Hoy, precisamente, a eso de las 11 y media de la mañana, me trasladé al Hospital Federal, al... Perdón, al Hospital General, porque tenemos a un niño de 3 años, este... con leucemia, y pues bueno, tuve conocimiento, me trasladé allá, y no es con el primer niño, si yo sé que alguien de Tisla requiere que... que estemos atentos al procedimiento que se le... que tiene que... que darse por el motivo de alguna... de salud, de salud, precisamente, pues yo acudo, acudo a acerciorarme si se le está dando muy buena atención, yo agradezco al Hospital General, me dio un buen trato, como siempre, y me siento contenta, me siento contenta. Bien, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos y brindarnos toda esta información. A ustedes, de veras, mi respeto, mi admiración, mi cariño, porque son siempre muy amables con nosotros. Gracias. Que tengan una bonita noche. Gracias. Que estén bien. Ahí viene usted, la Presidenta del DIF, Municipal de Salud de Tisla, la Maestra María Los Ángeles Guerrero, que me da la información de la actividad del Día del Niño y los eventos que vienen, así que no se pierda usted de estos eventos. Bien, con esta información, regresamos en una pausa con el secretario. El Ayuntamiento de Chilpancingo invita a que nos acompañes al noveno Festival del Pozole y el Mezcal, que se realizará del 8 al 11 de mayo en las instalaciones de la Feria de San Mateo, Pozole Blanco, Pozole Verde, El Opozole y Pozole de Camagua, acompañado de los mejores mezcales de la región. Y este 10 de mayo, festeja a mamá con la presentación del comediante de Tico Mendoza y el Día 11 con un jaripeo baile, amenizado por la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera y los cadetes de Linares. Ven y disfruta de nuestras tradiciones. Noveno Festival del Pozole y el Mezcal, Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento, Río Azul. Teléfono 74-71-16-82-63. Recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. El Ayuntamiento de Mochitlán informa. Con una inversión de 10 millones de pesos, se está construyendo la unidad deportiva de Mochitlán, obra que beneficiará a toda la población de la cabecera municipal y sus comunidades. Dicha obra consta de una trotapista, cancha de fútbol-soccer, fútbol rápido, básquetbol, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y estacionamiento. Trabajando por el mochi que todos queremos. Severo Espíritu Valenzo, presidente municipal. El sistema de justicia penal acosatorio permitirá juicios más breves, un mayor respeto a los derechos humanos, una mejor atención a víctimas del delito y disminuir la corrupción y el desagro que hay en el sistema actual. Y en el Congreso de Guerrero estamos trabajando para que el nuevo sistema penal sea una realidad en beneficio de los guerrerenses. Se sinta legislatura, experiencia que sirve a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad pero quiero ser del 30%. DIV Guerrero Cumple. Grupo Multicable y Canal 10 presentan Café Bohemio. Un programa para revivir la música de ayer, hoy y siempre. Sintonízalo todos los sábados de 5 a 7 de la noche por este canal. y sus repeticiones los miércoles de 5 a 7 de la noche. Pasa unas tardes con la mejor música de trova, bohemia y tríos totalmente en vivo disfrutando de Café Bohemio. Recuerda, Café Bohemio por Canal 10 es tu señal. En un año se desarticularon 42 bandas delictivas y se capturaron a 261 secuestradores. En Guerrero, la procuración de justicia y el combate al secuestro es incendio. Procuraduría General de Justicia del Estado. Guerrero Cumple. Transportistas Unidos de Mochitlán con la disponibilidad de trabajo y progreso. Los cambios a las leyes educativas permitirán cumplir el derecho de las y los niños de Guerrero de acceder en condiciones de igualdad a una enseñanza de calidad y totalmente gratuita. Nuestros niños lo merecen. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Restaurante La Choza del Capitán. Ven y descubre los sensacionales sabores de nuestra carta en un ambiente 100% familiar. Estamos ubicados en la calle Galeana número 93 en el barrio de San Lucas en la ciudad de Tixla con un horario de 12 del día a 8 de la noche de martes a domingo. Celebra tus eventos sociales con nosotros en un lugar cómodo con capacidad hasta 120 personas. Pregunta por nuestros paquetes y promociones. Contamos con una gran variedad de aves, carnes y mariscos. Restaurante La Choza del Capitán. Sabor y calidad a su paladar. Tú eres parte fundamental en la prevención de incendios forestales. Usa el fuego de manera responsable en las prácticas agrícolas. Acércate a las autoridades municipales para calendarizar las quemas de Tlacolol. Realízalas en la mañana para evitar que el fuego se salga de control. Evita arrojar colillas de cigarro o cerillos en la carretera. Provocar un incendio forestal es un delito. Es un delito. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuestra línea de contacto el 4742570 a la extensión 103 directamente aquí a cabina. El día de mañana además de estar de fiesta todos los maestros albañiles por el día de la Santa Cruz pues también mañana 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Desde el 2010 a la fecha en México han sido asesinados 31 periodistas de acuerdo a la organización Reporteros Sin Fronteras. En su mayoría eran reporteros pero también directores, fotógrafos, locutores, columnistas y jefes de información. Personas que enfrentan diferentes retos en su profesión diaria. Aun cuando en febrero de 2006 en nuestro país se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión los resultados han sido mínimos. En la última década también desaparecieron 16 comunicadores sin que al momento se conozca su paradero. La entidad con más problemas en este sentido es Veracruz. De las 31 desapariciones registradas 10 han sido en ese sentido. Pero además hay otras necesidades adaptarse al cambio aprender a manejar nuevos caminos para comunicar que sean eficientes y acercarse a las necesidades de la población. El 3 de mayo se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Quienes hemos escogido esta profesión enfrentamos todos los días retos, complicaciones e incluso riesgos. Sin embargo el fin último vale la pena. Es una responsabilidad social y también nuestra forma de... Así es 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Expresión y déjeme comentarle que la reforma a la Constitución reconoce la libertad de expresión. En la Constitución Política del Estado ahora se reconoce el derecho a la libertad de expresión e información para que las personas como los comunicadores puedan difundir información e ideas respetando siempre los derechos y la reputación de terceros. Con la reforma integral a la Constitución también se precisa que en caso de que la información que se difunda sea inexacta y agravie en perjuicio de alguna persona se aplicará el derecho a la rectificación o respuesta en el mismo medio que se haya difundido. Bien, y en más información le comento que los diputados prevén una Constitución en ambiente sano. Por considerar que toda persona debe tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar en la reforma integral a la Constitución Política Local ya se contempla este derecho. En las reformas que hizo la 60 legislatura luego de que desde hace más de 90 años no se había hecho algo similar se contempla que el Estado garantiza la protección conservación y restauración de los bienes ambientales. De esta manera ahora la Carta Magna local garantiza el derecho a contar con un ambiente sano para su desarrollo y bienestar y la ley definirá las bases apoyos y modificaciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Antes de irnos a la pausa comercial le mando un saludo a mi esposa que no se pierda de la información que ofrecemos diariamente aquí en Canal 10 en GEME Noticias. Bien, con esta información hacemos una pausa comercial continúe aquí en GEME Noticias. El Ayuntamiento de Mochitlán informa con una inversión de 10 millones de pesos se está construyendo la unidad deportiva de Mochitlán obra que beneficiará a toda la población de la cabecera municipal y sus comunidades. Dicha obra consta de una trotapista cancha de fútbol sóccer fútbol rápido básquetbol gimnasio al aire libre juegos infantiles y estacionamiento trabajando por el Mochi que todos queremos Severo Espíritu Valenzo presidente municipal tú eres parte fundamental en la prevención de incendios forestales usa el fuego de manera responsable en las prácticas agrícolas acércate a las autoridades municipales para calendarizar las quemas de Tlacolol realízalas en la mañana para evitar que el fuego se salga de control evita arrojar colillas de cigarro o cerillos en la carretera provocar un incendio forestal es un delito es un delito gobierno del estado guerrero cumple el ayuntamiento de Chilpancingo invita a que nos acompañes al noveno festival del pozole y el mezcal que se realizará del 8 al 11 de mayo en las instalaciones de la feria de San Mateo pozole blanco pozole verde el opozole y pozole de camagua acompañado de los mejores mezcales de la región y este 10 de mayo festeja a mamá con la presentación del comediante Tico Mendoza y el día 11 con un jaripeo baile amenizado por la sonora dinamita la sonora santanera y los cadetes de Linares ven y disfruta de nuestras tradiciones noveno festival del pozole y el mezcal ayuntamiento de Chilpancingo juntos por la capital que queremos transportistas unidos de Mochitlán que ofrece sus servicios de Mochitlán a Chilpancingo y de Chilpancingo a Mochitlán con un horario de 6 de la mañana a 9.30 de la noche con unidades limpias seguras y confortables ubícanos en Chilpancingo frente a las instalaciones de la UPN y en Mochitlán junto al mercado municipal transportistas unidos de Mochitlán unidad trabajo y progreso en un año se desarticularon 42 bandas delictivas y se capturaron a 261 secuestradores en Guerrero la procuración de justicia y el combate al secuestro es en serio Procuraduría General de Justicia del Estado Guerrero Juntos Restaurante Restaurante La Chosa del Capitán ven y descubre los sensacionales sabores de nuestra carta en un ambiente 100% familiar estamos ubicados estamos ubicados en la calle Galeana número 93 en el barrio de San Lucas en la ciudad de Tixla con un horario de 12 del día a 8 de la noche de martes a domingo celebra tus eventos sociales con nosotros en un lugar cómodo con capacidad hasta 120 personas pregunta por nuestros paquetes y promociones contamos con una gran variedad de aves carnes y mariscos Restaurante La Chosa del Capitán sabor y calidad a su paladar el sistema de justicia penal acosatorio permitirá juicios más breves un mayor respeto a los derechos humanos una mejor atención a víctimas del delito y disminuir la corrupción y rezago que hay en el sistema actual y en el Congreso de Guerrero estamos trabajando para que el nuevo sistema penal sea una realidad en beneficio de los guerrerenses 60 legislatura experiencia que sirve a la gente Grupo Malticable y Canal 10 presentan Café Bohemio un programa para revivir la música de ayer hoy y siempre sintonízalo todos los sábados de 5 a 7 de la noche por este canal y sus repeticiones los miércoles de 5 a 7 de la noche pasa unas tardes con la mejor música de trova bohemia y tríos totalmente en vivo disfrutando de Café Bohemio recuerda Café Bohemio por Canal 10 tu señal soy del 30% porque vivo sanamente también soy de ese 30% solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente el otro 70% vive con obesidad y sobrepeso ¿de qué lado quieres estar? ¿del 30% o del 70%? la salud es vida yo soy del 70% con obesidad pero quiero ser del 30% Vez Guerrero cumple los cambios a las leyes educativas permitirán cumplir el derecho de las y los niños de Guerrero de acceder en condiciones de igualdad a una enseñanza de calidad y totalmente gratuita nuestros niños lo merecen 60 legislatura experiencia que sirve a la gente Mazda Acapulco tiene los mejores autos innovación deportividad sofisticación y todo el zum zum visítanos en Boulevard de las Naciones número 979 Colonias Granjas del Marqués en el puerto de Acapulco o en la capital del estado en el interior del centro comercial Galería Chilpancingo Mazda Acapulco otra clase de emoción revive el que bueno continúa con nosotros de recuerdo nuestra línea de contacto el 4742570 la extensión 103 directamente aquí a cabina continuando con la información déjame comentarle que la educación gratuita y de calidad es un derecho plasmado en la reforma a la constitución por ser una de las principales herramientas para que guerrero salga del atraso y la pobreza la 60 legislatura garantiza en la reforma integral a la constitución política local el derecho de los ciudadanos de acceder a la educación gratuita y de calidad lo anterior luego de que las y los legisladores privilegiaran en el dictamen que fue aprobado por unanimidad la posibilidad de que todos los guerrerenses puedan acceder a una educación gratuita pero salvaguardando los intereses de los maestros con esta reforma la 60 legislatura cumple con uno de sus objetivos que planteó en su inicio poner por delante los intereses de la sociedad guerrerense antes de cualquier interés político o partidista mire si usted se queja de su trabajo pues déjeme presentarle los peores trabajos y los peores también que están mal pagados usted alguna vez ha pensado que el suyo es el peor trabajo del mundo la verdad es que podría estar quejándose de más de acuerdo con el instituto de estadística y geografía los trabajos peor pagados en méxico están relacionados con servicios de limpieza veladores cajeros costureros y vendedores muchos de ellos contratados de manera informal si usted tiene una formación universitaria y es profesor periodista psicólogo o actor de teatro lo sentimos mucho pero también está en el grupo de los mal pagados cada oficio tiene sus ventajas y desventajas estas son algunas de las que encontramos lo más difícil pues es en los corados en obra negra no más bien en obra negra en todo lo de la desplantación la construcción todo colados y todo todo para mí todo trabajo es cansado hasta por no hacer nada se cansa uno yo vendía papas el ayuntamiento me quitó mi carro de papas vendía fruta me quitaba mi fruta entonces ahorita también pedí permiso por abarcar si es bastante pesado todos los días si aquí se trabaja todos los días no hay descanso entonces si es algo complicado todos los días es pararse temprano ir por el pollo llegar aquí abrir esperar a los clientes si es algo pesado el calor el tráfico y todo es muy muy interesante diario aquí no no más hora todos los días el estudio revela que tienen ingresos más altos los pilotos aviadores y navales ingenieros aeronáuticos en minas y metalúrgicos economistas políticos y médicos especializados al final del día el trabajo es una oportunidad de mostrar nuestro talento y disfrutarlo o sufrirlo también es cuestión de actitos así que relájese y póngase a trabajar ahí tiene usted como dice la nota relájese y hay que ponernos a trabajar y también pues uno de los trabajos difíciles y no muy bien remunerados es el de periodista y vamos a cambiar de información déjeme comentarle y mostrarle a los acapuastlas machete en mano defendieron a nuestro país la gloria de los acapuastlas es producto de la participación que tuvieron el 5 de mayo de 1862 en la derrota del ejército francés el mejor de esa época que sabiendo que la patria estaba en peligro se aglomeraron todos se aglutinaron en una sola fuerza y el centro de acopio fue acapuastla por eso el batallón se llama batallón sacapuastlas con una S al final que abarca a todos los pueblos de la región serrano poblana más de 600 sacapuastlas fueron los que con machete en mano salieron de sus hogares para defender el territorio mexicano estuvieron al mando del general Negrete y de los tres Juanes de la Sierra Norte de Puebla Juan N. Méndez Juan C. Bonilla y Juan Francisco Lucas ellos fueron principalmente los que al llamado del gobierno concentraron fuerzas entre los indígenas los hombres de la familia Hernández Pérez desfilan desde hace 25 años portando el traje de sacapuastla así muestran el orgullo de pertenecer a ese linaje que protegió la tierra de los ángeles para mí es un orgullo representar el batallón sacapuastla porque pues es una batalla que lograron nuestros abuelos esto ha sido descendencia de nuestros abuelos y pues es un orgullo para nosotros portar el uniforme los Hernández Pérez ya han sido participar en el desfile del 5 de mayo para honrar a su abuelo y a todos aquellos que desde hace 152 años dieron su vida al no permitir que los enemigos se apoderaran de nuestro territorio con orgullo ya portan sombrero jorongo ropa de manta sus guaraches y el machete por ello cada año dejan a un lado la cosecha de maíz y haba para viajar a la angelópolis fibra, 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 hogar y valor somos acapotas ahí tienen ustedes esos personajes también muy importantes que dieron pues ese apoyo a nuestro ejército para defender el país de la invasión francesa mire paramos a continuar con la información le voy a reiterar la invitación y la convocatoria a todas las señoritas allá en Quechultenango pues ya está lista y abierta la convocatoria para elegir a la próxima señorita Ocosuchil 2014 déjeme comentarle que el ayuntamiento en coordinación con el comité organizador de la feria invitan a participar en el certamen señorita Ocosuchil 2014 y ser la representante de nuestra tradicional fiesta en honor al santo patrón del pueblo el señor Santiago Apóstol las bases son las siguientes todas las señoritas que deseen participar deberán cubrir los siguientes requisitos ser originaria del municipio de Quechultenango o tener mínimo cinco años de residencia tener disponibilidad de horario para las actividades propias del certamen contar entre 15 y 22 años de edad además muy importante ser soltera y sin hijos las interesadas tienen a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el próximo 8 de junio como fecha límite de inscripción y deberán realizarla en la jefatura del área de cultura y eventos cívicos del ayuntamiento municipal o en la dirección del DIF de Quechultenango presentando los siguientes documentos una copia del acta de nacimiento una fotografía de cuerpo entero así como el comprobante de su domicilio que pues dará certificación que realmente pues son originarias ahí de este municipio el certamen para elegir a la señorita Ocosuchil 2014 se realizará en tres fases que constan de portar ropa casual vestido de noche y traje regional muy importante este último tendrán que dar una pequeña reseña de su diseño así como también de la festividad en general en la fase final del certamen las candidatas realizarán una serie de pasarelas y se expresarán ante un jurado integrado por expertos en la materia los cuales elegirán a la ganadora y su fallo será inapelable le comento también que hay una excelente premiación ya que se otorgarán premios a los tres primeros lugares el primer lugar escuche bien cinco mil pesos segundo lugar tres mil pesos y el tercer lugar dos mil pesos ahí tiene usted ya está lista la convocatoria para elegir a la próxima señorita Ocosuchil 2014 así que todas las bellas señoritas de este también bello municipio pues ya es que se preparen y que acudan al municipio o al DIF para inscribirse en este certamen señorita Ocosuchil 2014 antes de ir no déjeme comentarle que el día de mañana pues no va a haber labores aquí en las oficinas del grupo multicable las cajas estarán cerradas así que usted tendrá que acudir hasta el próximo día lunes si necesita algún servicio porque las cajas pues estarán cerradas ya que pues es el se tomó los días jueves y viernes para laborar así que mañana sábado no habrá labores para las cajas de grupo multicable bien con esta información hemos llegado al final de nuestro espacio informativo a nombre de las personas que hacemos posible este noticiero le agradezco el favor de su atención recuerde que yo lo espero el próximo lunes mientras tanto como siempre cuídese mucho sea feliz y que tenga usted un excelente fin de semana un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.